Bueno, primero un placer hablar con ti. Gracias, muchas gracias. Estás una persona que es hiper, hiper conocida, que saltaste a la fama con un montón de personajes tuyos, de tu cabeza, que eso habla bien de una persona cuando es creativa, sobre todo en el tema de la actuación. Estás con un personaje totalmente distinto a lo que está acostumbrado a verte la gente. Venís de hacer reír y llorar al mismo tiempo con tus obras. Acá es más o menos lo mismo, ¿eh? No te crees que la obra no tiene esa montaña rusa emocional que por ahí... ¿La viste? Que por ahí... No, estuve investigando, estoy investigando. Sí, la verdad que está buena la visión de la directora, que se llama Alejandra Zurlandi, es una visión muy emocional de la obra. De hecho, trabajamos mucho en la emocionalidad del vínculo personal con Fabián y profesional con mi hermano Charlie Bavitt. Es una obra que tiene muchos lugares, locaciones y cuestiones que son nombres que nosotros no manejamos y hubo que tratar de hacer una obra lo profundamente emocional posible como para que todo eso no se notara, para que se viera el vínculo, la relación entre las personas. Se van a sorprender, yo creo que se pueden sorprender para bien. ¿Hubo una adaptación muy grande de lo que es la película a lo que es la obra central? Mira, primero la adaptó el director de Londres, cuando se hizo hasta hace muy poco, y después Alejandro Tantanian, que es un grosso, le dio como una vuelta de tuerca para lo que nosotros necesitábamos. Más que nada porque había cuestiones, se hablaba mucho de béisbol, se hablaba mucho de músicos que no nos interesan ni entendemos los argentinos. Y aparte que no tenía mucho que ver con la relación entre hermanos, tenía más que ver con la anécdota de que el cine es un autista y sabe no sé qué de béisbol. No tenía mucho que ver con la historia. ¿Primera vez que se hace esta obra en Argentina? Primera vez que se hace esta obra en Argentina. Sí, perfectamente. ¿Cuando te ofrecieron el papel en el que me estás haciendo? ¿Cómo me lo tomaste? ¿Cómo te cayó? ¿Cómo te sorprendió? Sí, dije, no sé, porque a mí me senté con la directora y me dije, ¿vos creés que yo lo puedo hacer? Sí, bueno, si vos creés vamos con tu intuición y no con la mía, que yo pienso que no sé si puedo hacer esto. Pero si vos creés que fuiste la que me convocaste y la que sabe, vamos con tu intuición. Una obra, como vos decías, con un gran sentido emocional, con un vínculo muy importante. Sí, sí, la verdad que sí. Terminamos bastante agotados después de una función con todo lo que sucede arriba y los que la vean van a entenderlo. Ya la han estrenado a la obra en otras partes del país. ¿Cómo lo tomó la gente? ¿Cómo toma la obra? Muy bien. La verdad que muy bien. Pasa algo que a los cinco minutos parece que están todos subidos al escenario o transitando con nosotros la obra. Eso es lo que nos transmite la gente, como que hay una suspensión de realidad, que estamos todos como metidos en una historia que es un poco de todos también, del vínculo fraterno. Totalmente. Para terminar, las dos últimas. Primero, este fin de semana. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Teatro Fundación Ascengo, a las 21 horas. Última, es un pedido. A ver, si nos dejás un saludo de parte tuya para el programa de Yahu. Un saludo enorme de mi parte para el programa de Yahu. Espero que estén ahí cuando vuelva. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.